Cientos de perros y sus dueños han participado esta mañana en Madrid en el Perrotón 2013. Es una carrera para fomentar la adopción y la tenencia responsable de animales. No son pocos los que acaban abandonados. Algunos de ellos tienen una segunda oportunidad, como la que les ofrecen los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica Catalana, que busca talentos caninos y los adiestra para que colaboren con ellos. Vilma fue abandonada nada más nacer y hasta hace muy poco vivía en este centro de animales. Ahora ha empezado una nueva vida con unos nuevos dueños. La unidad canina de los Mossos de Escuadra la ha adoptado y la forma para ser policía. No es la única, casi la mitad de los perros que trabajan en esta unidad han sido previamente abandonados. Cuando empezamos la gran mayoría de perros venían de compra, pero últimamente estamos cambiando y ya prácticamente la mitad de los perros que tenemos en plantilla son perros de donación, ya sean de particular y ya sean de protectoras. Mónica es su guía y la prepara para sustituir a Bren, que se jubilará tras cumplir ocho años en la unidad dedicada a la detección de droga, explosivos, moneda y búsqueda de personas. Hace unos días Vilma consiguió su primer hallazgo en Figueras, 26 kilos de hachís escondidos en este coche. Pero no todos los perros tienen perfil para ser policías. Un perro que sea valiente, pero no agresivo, porque nuestro trabajo siempre se desarrolla en medio de personas y nos podemos permitir el lujo de que en un momento dado pueda morder a alguien, que le guste mucho el tema de la búsqueda, que sea muy motivable. La unidad canina de los Mossos trabaja con unos 60 perros. Cuando Vilma esté del todo formada, Bren pasará a una segunda actividad. Gracias por ver el video.